Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les había prometido que iba a ver una segunda parte de cómo fueron mis inicios de mi carrera como actor, cómo fue que empecé. Y bueno, pues vamos a continuar hoy con la segunda parte. Después de que me hablaron de Televisa para decirme que me habían aceptado en la escuela, bueno, pues yo estaba feliz, ¿no? Pasé una Navidad maravillosa, padrísima, ya vine a México, fui a Televisa, me tomaron mi foto, me dieron mi gafete y ya, ¿no? Ya pertenecía yo a la empresa porque estaba en la escuela. Me acuerdo que fui a darle gracias a la Virgen, ahí cerca de, hay una, hice una manda yo que si me aceptaban en la carrera de actuación, siempre he sido católico, ¿no? Este, ahora soy creyente, les he dicho que cambié ahora a creyente, pero en ese entonces, este, le había prometido a la Virgen de Guadalupe irme caminando desde mi casa en Toluca, en la casa de mis papás, irme caminando hasta el caballo. El caballo era un zapata, un Emiliano Zapata que estaba en Lerma, que está en el, en el, en el corredor industrial que tiene, este, la carretera Toluca, Lerma-Toluca. Y ahí había un Emiliano Zapata, un estatua de Emiliano Zapata y ya había prometido, este, ir, ir caminando, son de la casa a Lerma, de Toluca a Lerma, son que, no sé, serán 15 kilómetros, 20 kilómetros, ¿cuántos kilómetros son? Está lejos, está lejos, está muy lejos, bueno, me fui caminando, ¿no? Este, le había prometido a la Virgen y me fui caminando con mi mamá, mi mamá me acompañó para dar gracias del milagro que me había hecho la Virgen de que me hayan aceptado, este, en la carrera de actor. Fue padre, era un chamaco, tenía 19 años. Y este, y nada, ¿no? Pagué mi manda y comencé, comencé las clases, las clases eran en Tecamachalco el primer año. Mi papá me había comprado un auto, un Bocho, me acuerdo, un Bocho Volkswagen, en 1990, nuevecito, para que yo pudiera, este, para que yo pudiera andar, ¿no? Este, yo iba en las mañanas a la carrera, a la facultad de contabilidad, este, me salí ese año, de noviembre, diciembre, ese, cuando terminé lo de mi taller, y hice la solicitud para entrar a Televisa, me cambié de, y entré a la facultad de, del estado, ¿no? A estudiar contabilidad. Y iba en los primeros, este, en la mañana yo iba de, de siete de la mañana a una de la tarde, de una a dos de la tarde comía, y de dos a cuatro me venía yo a México, porque yo entraba a las cuatro de la tarde a, a mis clases como actor, y este, y salí a las nueve, a las nueve de la noche. Pues todo era en secreto, ¿no? Este, yo no podía decirle a mis papás, porque mis papás no querían que fuera actor, este, y era muy pesado, era muy, muy pesado, porque yo salí a las nueve de la noche, tenía que tomar una hora y cuarto de camino de carretera, todavía no estaba la carretera nueva, era, este, la estatal, ¿cómo le llaman? No sé, la carretera va, que no había ni cuota, ni nada, eran dos carriles, este, y era peligrosa. Y salía yo, llegaba a diez y media, este, y al otro día, pues a la cita yo ya tenía que estar en la facultad, ¿no? Así me aventé como seis meses. Me aventé seis meses, este, en la carrera de, de actuación, ya como actor, este, te hacían examen en cada, cada seis meses. Entonces no era seguro que estuvieras en la, en la carrera, ¿no? Porque cada seis meses hacían examen, que era una obra de teatro, y después era, este, un examen de, primero era el examen de baile, de expresión corporal, ¿no? Y después, a la semana, dos semanas, era la, el examen de, actoral, este, que era una obra de teatro, y este, y después de esa evaluación, hacían recorte. No, hombre, pues uno no estaba seguro, ¿no? Yo, bendito Dios, los primeros seis meses, que fueron muy pesados de ir y venir, ir y venir, estar estudiando en la mañana de contabilidad, en la tarde estar estudiando actuación, este, la carretera, venir, ir y venir, este, porque yo iba y venía todos los días, porque las clases eran de lunes, de actuación, de lunes a sábado. De sábado era, este, a las nueve de la mañana, de nueve a una de la tarde, y, este, era muy pesado. Pero yo me acuerdo que en los primeros seis meses, que se viene la evaluación, y yo dije, ya me corrieron. Yo no era bueno para baile, la verdad, tenía dos pies izquierdos, dos patas izquierdas. Este, pero me acuerdo que cuando fue la evaluación, mi primera obra de teatro como estudiante ya de actuación, este, fue una obra que se llamaba de Emilio Carvallido, que se llamaba, que se llama Silencio, Pollos, Pelones, ya les van a echar su maíz. Entonces, éramos dos grupos, primero A y primero B. Primero A, este, éramos alrededor de, como treinta, treinta, este, jóvenes, ¿no? Treinta chavos estudiando, este, y treinta, el otro, éramos como sesenta, en total de los dos primeros. Y a mí me tocó hacer varios personajes, varios papelitos chiquitos dentro de la obra de teatro, que era larga, dos horas duraba, creo, este, que fue, la dirigió el maestro Rafael López Mirnau, me acuerdo. Un maestro canijo, ¿no? Español, él, carácter fuerte, este, estricto. Me tocó hacer varios papelitos, varios personajitos chiquitos. Creo que sí, que la dirigió el maestro López Mirnau, no me acuerdo quién me dirigió la primera obra. Y me tocó hacer fácil como diez, quince personajes. No, pues cuando va la evaluación, oigan, todos estábamos ahí, ¿no? Y pues unos salían llorando, otros salían contentos porque se habían quedado, otros pues los habían sacado, ¿no? Habían dicho, no, pues no, no funcionaste, no aprovechaste. Yo en ese entonces nos cobraban, pagábamos 150 pesos mensuales. Es como una mensualidad, ¿no? Una, el costo de, por estar estudiando. Te daban todo, te daban tus mallas, te daban tus, este, te daban todo, ¿no? Te daban sudadera, te daban unos pants, ¿me acuerdo? Para todas las clases físicas, ballet, jazz, tap, este, era lo de expresión corporal, actuación, maquillaje, este, historia del teatro, historia del arte, Este, eh, ¿cómo se llama, este, ay, cómo se llamaba esa materia? Era de dicción, dicción, expresión corporal, con la Ceci, mi maestra Ceci, hermosa, este, varios maestros adorados que yo tuve, la verdad. Hugo, que nos daba jazz, el maestro, el maestro que nos daba ballet, Francisco, que era un canijo de primera. O sea, te pegaba con la varita, con una vara de tambor, que era con lo que hacíamos jazz y todo eso. Y si no levantabas la pierna, te pegaba, este, o él fumaba y te ponía el cigarro abajo de la pierna para que la levantaras más. Muy difícil, eh, maestros muy estrictos. La directora era la maestra Cali, porque el primer año se estudiaba en Tecamachalco, que es una parte de la Ciudad de México, este, donde estaba ahí la escuela, el primer año. El segundo año y el tercer año estaban en las instalaciones de Televisa San Ángel. Y entonces me llaman a mí, ¿no? Me llama la maestra Cali, que era la directora. Y me dice, Julio, este, pues sigues viviendo en Toluca. Sí, sí, maestra, sigo viviendo. ¿Y cómo le haces? Entonces, pues voy y vengo, maestra, este, voy y vengo, eh, me vengo temprano, una de la tarde, para estar ya listo aquí a las cuatro a tomar las clases. Y si no es pesado, le digo, pues sí, 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 se me hace muy pesado, le digo, pero pues me gusta. Y dice, bueno, pues mira, a partir de hoy, del próximo semestre, teníamos un mes de vacaciones, eso fue en julio, nos daban un mes de vacaciones y en septiembre volvíamos a entrar, como en las escuelas, ¿no? Entonces me dice, a partir de septiembre, no vas a pagar un solo peso. Te vas a quedar, pasaste al segundo semestre y te voy a becar, te ganaste una beca, a los maestros les gustó mucho tu evaluación, les gustó mucho tus personajes que hiciste y estás becado. No, hombre, yo feliz, ya saben. Y a mí todo me ganaba emocionalmente, yo siempre desde chiquito fui muy chillón, ¿no? Siempre, aunque en mi casa me decían que no llorara y no llores y los hombres no lloran, yo siempre fui muy emocional, muy sensible. Y entonces, no, pues yo feliz, porque yo no quería pedirle a mi papá dinero para pagar la escuela, ya me había comprado un auto y todo, pero él no sabía que yo venía a estudiar, o a lo mejor sí lo sabía y no me decía nada, ¿no? Pero, este, yo tenía que ver para mi gasolina, yo tenía que ver para, este, comer, este, yo tenía que ver y para pagar la escuela, ¿no? Eran 150 pesos de ese entonces, de 1990. Y entonces, pues, este, yo conseguía de mis domingos, que mi papá siempre nos daba domingos, siempre, siempre, toda la vida que yo me acuerdo, desde niño, chiquito, mi domingo, siempre nos daba mi domingo. Pues yo ahorraba y o iba y me jugaba cartas con mis tíos, jugaba baraja, y pues así me ganaba lana, a veces perdía, ¿no? Y entonces ya vendía mis cosas, le vendía a mi tío que algún disco, alguna chamarra que le gustaba, una camisa, ¿no? Este, o con mi hermano le vendía con mis cosas, este, yo veía de dónde sacaba lana, pero pues era para pagar la escuela de actuación y la gasolina, ¿no? De un carro, que son 60 kilómetros, este. Y entonces, este, me dice, te vamos a becar, ¿estás becado? Pues me becado, yo feliz, ¿no? Dije, wow, me quedé. Y yo en esa obra había hecho muchos personajes, pero hubo un personaje que gustó mucho, que era un personaje bien chiquito, lo único que hacía era que estaban en una fiesta, y entonces era un mesero, entonces yo agarré una peluca, este, y me la ponía al revés, y entonces todos los pelos eran como africanos, ya saben, todo chino, 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 así parado. Este, y entraba yo con una charola a repartir este canapés, y cuando yo entraba, este, que salía corriendo, me aventaba y caía con toda la canasta de canapés, que todos los de la fiesta iban y se comían, y la gente se reía y me aplaudía, impresionante, y me dice, me dijo la maestra Cali, gracias a ese personaje que les gustó tanto, estás becado, te becamos. Wow, me quedé feliz, ¿no? Y así pasé el primer año, igual, cuando fue el primer año, a los otros seis meses, volvieron a hacer otro, este, otra evaluación y otro recorte, entonces nunca, este, pues estaba seguro, ¿no?, de que ibas a terminar la carrera, la carrera era de tres años. Y bueno, así pasó hasta que pasé a segundo año, y entonces, en uno de esos pleitos que tuve con mi papá, que siempre yo peleaba mucho con mi papá, me dijo mi papá, ¿sabes qué? ¿Quieres ser actor? Yo no quiero actores a mi clase, si eres ser actor, te me largas de mi casa, y me dejas el carro, y me dejas, este, me dejas, este, todo lo que tengas, joyas, todo lo que tengas, este, me lo dejas y te largas. ¿Y saben qué hice? Subí, me subí a llorar a mi, a mi recámara, mi mamá subió y me dijo, oye, tu papá tiene razón, no vas a poder vivir de esto, es muy pesado, este, a convencerme, ¿no? De que yo dejara mi carrera, dejara de seguir, este, yendo a estudiar, y entonces, este, llore, 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 y entonces, eso fue el tercer año, perdón, me aventé dos años así, yendo y viniendo, yendo y viniendo, el primer año estudiaba en la mañana, en el segundo año ya no volví a estudiar, ¿por qué? Porque yo entraba yo ya a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana yo entraba a la clase esa, y ya estaba en Televisa San Ángel, y salía a las nueve de la noche, entonces, el segundo año ya era de ocho a nueve, tuve que dejar la carrera, nunca le dije a mis papás que había dejado la carrera, y yo les decía que seguía estudiando, este, en la mañana, este, contabilidad, pero en una de esas que creo que hablé con mi papá, este, no me acuerdo bien cómo fue, este, que hablé con él, y le dije que ya no quería ser contador, y que ya no iba a estudiar contador, y fue cuando me dijo, y me cantó el precio, y me dijo, ¿sabes qué? si quieres ser actor, te me largas de mi casa, yo no quiero actores en mi casa, y te vas y te quedas, y te vas sin nada, me dejas el carro, me dejas joyas, me dejas todo, me subo a mi cuarto, a llorar y la chingada, sube mi mamá, y me dice, oye hijo, que este, papá tiene razón, bla, 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 y saben qué hice, agarré una bol, una maleta, metí dos, tres pantalones, metí dos, este, calzones, playeras, y agarré, y dije, aquí está tu carro, aquí están las llaves, aquí están tus joyas, no quiero nada, me voy, ¿estás seguro? me dijo, papá, ¿estás seguro que te vas a ir? Sí, estoy seguro, me voy, y me fui, me fui de mi casa, me fui de la comodidad, de tener, este, pues un cuarto, una cama, quien me cocinaba, hacer mis comidas, mis tres comidas, este, dejé todo, dejé todo, podría perseguir mi sueño, lo sufrí, no tiene ni idea, cómo sufrí, yo lloraba todos los días, porque me fui a vivir a un, pues era un cuarto de servicio, eran cuartitos, chiquitos, cerca de Televisa, este, le llamaban el Melrose, le llamaban a ese edificio, que eran varios cuartitos, cuartitos de dos por tres, tres por tres, chiquititos, era un espacio, para poner tu cama, el que tuviera cama, este, un, un bañito, una puertita con un bañito, una cocinita, y no siento, pena, ni vergüenza, pero yo me fui a vivir a un cuartito, que era como un cuartito, más chico, que un cuartito de servicio, yo dormía, en una cama, que era de una espuma, mi refrigerador, era una cubeta de agua, lo poco que yo tenía, se me echaba a perder, leche, que jamoncito, este, cosas que yo tenía ahí, me, se me echaba a perder, lloré mucho, pero todo el día, yo estudiaba, yo estudiaba de, ocho de la mañana, a nueve de la noche, el despertar los fines de semana, en ese casita, era horrible, yo me acordaba de mi casa, de la comodidad, que yo tenía con mis papás, me subía a la azotea, me acuerdo, era un chamaco, tenía 20 años, 21 años, y este, me compraba una cahuama, me acuerdo, y me tomaba ahí una cerveza, arriba en la azotea, este, llorando, este, ahí vivían muchos actores, muchos actores de teatro, este, ahí vivió Lumi Cavazos, esta actriz de, como agua para chocolate, vivía ahí, su casa, su departamentito, era pues más grande, el mío era, un cuartito de servicio, chiquito, les digo, me cabía, este, mi colchoneta, y una cubeta de agua, este, yo no tenía, en el segundo año, ya me becaron, segundo año, ajá, esa, esa casa, donde yo vivía, ese cuarto, me lo consiguió Rosa María Bianchi, que era mi maestra de actuación, y me cobraban, ochocientos cincuenta pesos, mensuales, me quedaban ciento cincuenta pesos, para vivir, porque en segundo año, en segundo año, me becaron, me daban una beca de mil pesos, o sea, el primer año, en los primeros seis meses, pagaba ciento cincuenta, los otros seis meses, me becaron, ya no pagaba nada, pero en segundo año, cuando comencé segundo año, me empezaron a pagar, me dieron una beca de mil pesos, entonces, pues yo pagaba, este, ochocientos cincuenta pesos, de departamento, y este, y lo otro, me lo comía, no, me lo, pagaba mi, pagaba mi gas, pagaba, este, comida, lo poquito que yo podía comer, cuando no tenía que comer, iba y me, me iba a los superes, y me iba a robar la comida, de esas, que ponen bandejas, con jamoncito, y quesito, y yo iba a tragar ahí, porque yo no tenía dinero, yo pasaba, la pasaba mal, la pasaba muy mal, y no me arrepiento, ni me da vergüenza, ni me da pena, ni nada, eso me tocó vivir, eso lo decidí yo, este, nunca llamé a mi casa, a pedir ayuda, nunca, jamás, me dejé de hablar con mis papás, obviamente, este, de repente, les llegaba a hablar a mi mamá, mi mamá, que, ¿estás bien? si, si estoy bien, ¿necesitas algo? no, no necesito nada, no, está bien, pero cuando yo iba, pues eran pleitos con mi papá, eran pleitos con mi papá, hasta que un día, si me peleó, y muy feo, con mi padre, este, porque él quería que convencerme, este, y yo me harté, y dije, no, voy a hacer lo que yo quiero, y estoy haciendo lo que yo quiero, y quiero ser actor, y este, y si tú fuiste feliz, y lograste tener una buena vida, y un buen, este, estatus económico, no siendo mexicano, y viniendo de un país, donde, este, no hablabas ni español, este, ni nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo? eso era lo que a mí me impulsaba, porque yo decía, como mi papá, que era italiano, que es italiano, vino a un país, México, sin hablar el idioma, sin conocer gente, sin tener familia, y pudo hacerla, en grande, y vivir bien, y vivir de su trabajo, decía yo, que más fácil la tengo yo, que estoy en mi propio país, con mi mismo idioma, ¿por qué no lo voy a hacer yo? yo lo voy a hacer también, yo voy a triunfar, y así, así fue como, fueron mis inicios, así fue como yo comencé, hasta que llegué al tercer año, y logré pasar, siempre, mis evaluaciones, muy contento, siempre, pues fui buen alumno, creo, tuve buenas calificaciones, fue difícil, fue muy difícil, pero lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, por perseguir mis sueños, por eso siempre les digo, que si se puede, que siempre que hay que ir, por lo que uno quiere, siempre hay que pelear, hay que luchar, ir contra corrientes, si hay que hacerlo, si es lo que uno quiere, si es por bien nuestro, si es por perseguir nuestros sueños, vale la pena, vale la pena, yo salí de mi casa, siendo un junior, para los que vivan en otro país, un junior es un chavo, que ha tenido todo, hijo de papi, este, que su papá y su mamá, siempre le dieron todo, y así fue, así yo viví toda mi vida, hasta los 19 años, mis papás me dieron escuelas particulares, me dieron viaje, me daban ropa de marca, este, me dieron coche, me dieron todo, pero yo decidí, dejar todo eso, por ir a perseguir mis sueños, por ser quien quería ser, me costó mucho, mucho sufrimiento, este, mucho pesar, pero estaba haciendo lo que yo quería, estaba yendo por lo que yo quería, por lo que yo soñaba, por lo que yo sabía que había nacido, para ser, y formarme, entonces fue maravilloso, fue maravilloso, esos tres años que estudié mi carrera de actuación, es donde yo aprendí a valorar mi vida, ahí entendí lo que era la vida, cuando no tuve dinero para comer, cuando no tuve dinero para pagar renta, cuando no tuve dinero para comprar un pan, que yo decía, pero como a mí no me enseñaron eso, a mí malamente, me dieron todo, que lo agradezco al cielo, y lo agradezco a Dios, pero malamente, no me enseñaron, lo que era la vida, si mi papá me daba mi domingo, me enseñó a trabajar, ir a ayudarle al restaurante, ayudarle a los comedores industriales, que él manejaba, ir a hacer compras, a barrer un patio, a lavarle al perro, hacer compras, a barrer, trapear el salón, la cocina del restaurante, o del comedor, pero yo no sabía lo que en la vida, la vida real, era sufrir, por no tener dinero para pagar una renta, o comprar algo, porque pues mis papás todo compraban, yo solamente era estirar la mano, y decir dame, quiero, me gustó ese pantalón, me gustó aquel, oye quiero eso, oye vámonos de viaje, me quiero ir contigo a Italia, ¿me entienden? ahí emprendí, cuando me hice actor, formándome como actor, ahí, entendí, lo que es la vida, que la vida no es color de rosa, como me lo hicieron ver mis papás, que en la vida, hay que fregarse, en la vida, hay que, besar el suelo que pisas, en la vida, hay que, hay que ir, con todo, que en la vida se sufre, que en la vida se llora, que en la vida, hay que aferrarse, a lo que uno quiere, esa es la vida, no la vida de fantasía, que mis padres me dieron, y que yo agradezco inmensamente, de verdad, porque así me formé, como hombre, me dieron educación, buena educación, me dieron principios, buenos principios, lo único, que no me enseñaron, fue a, a saber, que en la vida, comprar, este bote de plástico, que es una maceta, cuesta, y para eso, hay que trabajar, hay que trabajarlo, no, porque yo iba, y trabajaba con mi papá, y si me voy una hora, dos horas, tres horas, medio día, pero no, los papás me hacían el favor, de darme un dinerito extra, porque iba yo, disque a trabajar, cuando yo era el hijo del patrón, que estaba ahí, bien bonito, en la barra, o en la caja, o en la cocina, así lavando y todo, pero no es lo mismo, yo era consentido, de mis papás, obviamente del patrón, del negocio, pero la vida no era eso, la vida me lo enseñó, el formarme como actor, ahí es cuando yo empecé, a descubrir la vida, por eso siempre digo, que a los 19 años, es cuando empecé a vivir, realmente, porque empecé a conocer, lo que es la vida, en fin chicos, les mando besos, los quiero, y hay una tercera parte, de cómo fue mi proceso, después de que terminé, mi carrera, de actor, los tres años en la escuela, que ahí, verdaderamente, es donde, donde supe, lo que era amar a Dios, en tierra ajena, los quiero, y esperen, el próximo video, la tercera parte, de cómo fueron mis inicios, en mi carrera, de actor, los quiero mucho, y gracias por estar, chao, y gracias, y gracias, y gracias.